Un sillazo, patada voladora, lazo al cuello. Eh, no hablamos de lucha libre, aunque casi. Opiniones, intereses y argumentos serán presentados al que dejen hablar. Bienvenidos al debate... Mañanero. Este debate, por primera vez lo voy a decir, yo no lo debo hacer. Ah, opa, igual. ¿Cómo así? Es un debate que no se corresponde con el perfil ético transparente. ¿El perfil? El perfil. Ah, perdón. El perfil. Se me escapan cosas. El perfil del sur. El perfil del sur. El perfil. Hasta que lo dejas pasar una hora, Dios mío. Está corriendo, dejando el azúcar, eso es peligroso. Nosotros pagamos las consecuencias. Ya se le está. Cuando comienza a hacer... Esos cambian su mardito metabolismo. No, no, yo me chupo. Esos cambian su metabolismo. Ya, Enrique, está bien. No, 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 ábreme, ábreme. Sí, sí, está abierto, que no se oye. Ah, no, pero que tú hablas duras. Me chupé, me chupé, me chupé mi mambo, sí. ¿Ya pasó? O sea, yo sí sentí un salvajismo. Te dio, muchachos. Cuando tú llegues aquí, pregúntale siempre en el pasillo. ¿Cómo anda tu metabolismo? Desayunaste. Y ahí tú sos. Pues yo dije, yo dije, oh, pues ese cojo. No, que yo me bajaba puta cara. Pero da, que Dios. No, no, pero mira. No, no, yo sé que te subimos a la puta carne y bajaba a la puta cara. Esa va a ir dando peaje. Y mil y pico en peaje, mil y pico en peaje. Mil y pico en peaje toda la semana. Mil y pico en peaje toda la semana. La muchachita me conoce y ella me dice, ah, cuely, ¿y qué te buscan por aquí? Y yo le digo, oh, mi familia se mudó para acá, para la mano. Ay, eso, y esa lejanía, y esa... Te molesta, te molesta. Coño, más bolchado. Se te está notando a ti también. Mil y pico, mil y pico. Miren las ojeras. Es verdad, es verdad, llegó a las 12 de la noche. Miren, mi cabrón. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuidado con lo que tú sabes. Cuidado. Ay, está en el... Cuidado, eso, que es el patinillo. Ay, 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 ay. ¿Se puede ver? Y tú andas con patadientes, pues. Miren, miren, ¿qué tengo que tener? Miren, miren. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para las ojeras. Guau. Pero tu familia lo merece. Esa pastilla blanca, incóndela. Ah, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para tu paz, para tu paz. No, cuando la goza tú no necesitas usar eso. Para tu paz, eso no tiene que ver con su dieta. Esa es la dinámica normal. Ah, bueno, sí, también. Es una forma de amarte. Entre la falta de carbohidrato y la falta de soda. Y que ya se le está notando. Pero mira con mi voz. Mira con mi voz, pues no dale la razón por un problema de internet. Se disculpe también conmigo cuando me agrede. Oye, te pedimos disculpas en nombre de este salvaje. A ti sí que eres noble. A ti sí. Oye, a ti sí. A ti sí. O sea, que a ti no. Eso es lo que él te ha querido decir. A ti que sí. A mí también me debes una disculpa. Sí, es verdad. A ti que no has aprendido a defender. Y vos tuvo la razón con lo del internet, pero él no es humilde para admitirlo. Es verdad. Hermano, porque usted es malo, usted se guaya. Y vos le dijo algo a usted y al final el técnico dijo que vos... Disculpate con Ivón, chichí, que tú eres noble, eres un caballero. Claro, ahora pide disculpas a Ete. Gracias. Pero espérate, espérate, no, espérate. Es increíble. Hermano, pero diga su tema. Usted no diga el tema. Pero déjalo hablar. Ahora cuando hablo yo. Exacto. Ahora que hablo yo. A él lo dejó desarrollado. Que cambiemos el tema cuando voy a hablar yo. Ete, en un acto normal de él. Ete y el cohete. En un acto normal, Ete pide disculpas que ha demostrado. Lo que nunca hemos oído, una disculpa de parte del nagüero. Nunca. Y no la vas a escuchar nunca. Lo que tú nunca has oído, el nagüero diciendo, tú tienes razón. Nunca. O es verdad, me equivoqué. Pero mi pregunta es, pero que discúlpame, ¿por qué? No, es verdad, yo me equivoqué. Nunca lo vas a escuchar. Pero de qué yo me voy a disculpar. Nagüero, tú nunca has dado tu brazo a torcer. Pero de qué. Pero bueno, en algún momento. O sea, en algún momento de tu vida, aquí en el programa, en 10 años, tú nunca has dicho, ustedes tienen razón. No, porque no la tiene. Me equivoqué. No la tiene. Solamente escuché eso el viernes en la noche. Ya a la última hora. Ah, ya. Eso viene ahora. No, no, no. Cuando le dijo, tú tienes razón. Yo dije, me voy a tirar. No, no, eso viene ahora. Eso viene ahora. Después del debate, vinimos con el resumen ejecutivo del aniversario. Nagüero lo vivió. Y dijo, no, no, tienes razón. Es que el bro lo vivió. Wow. Dale. Ya, no, tú viniste a destruir este programa. No, no, no. Al contrario. ¿Qué es lo que tú quieres con uno? Ya. Ya lo sacaste lo que querías, ya. Ay, Dios mío. Pero que usted dé. Ay, Dios mío. Un joven. No, señores, aguanten un poquito más. No se pongan como los colegas, no. Aguanten, que yo acabo de entrar. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No convencen ni que hay gente. Demarate por esto. No, no, no. Se pongan allá y dicen que está bailando aquí. No, no, no. Además que el de la tarde ya. ¿Cómo hace? ¿Eh? Dios libre, Dios libre. ¿Dónde fuiste tú que dijiste que tú no querías estar? No, no, no. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, fue una excusa. Fue un algodón. Fue un de las jeringuillas. Por mala parte. ¿Cómo es? Él no dijo que no quería estar. Él no dijo que estás harto de que lo tuvieron bailando. Exacto. Mentira, mentira. Porque a ver, a mí me gusta bailar. ¿A ti te gusta bailar? Sí, a mí me gusta bailar. Yo fui danzar. ¿Y por qué te colocas atrás en los bailes? ¿Eso del TikTok a ti te gusta? Le encanta. Me entretene en sí. No, no le gusta. Estás alto, estás alto. Los reals. Adelante. El debate, el debate. Bien. Un joven. No tiene que ver nada. No es el perfil. Te está muy corteando. Perfil de debate que a mí me gusta, me desagrada, pero aquí estamos para hacer lo que a ustedes les gusta. Lo que a ustedes les gusta. Sí, pero es para hoy, mi amor, pero me va a estar a las nueve. Bien. No, no, digo, no he apresurado. Ay, Dios mío. Este señor, este señor está jodido. No he apresurado decirlo que ya hace 20 minutos que comenzaste con el debate. Lo grande es que yo soy testigo de que él vino hoy decente y hasta gringo y ustedes lo están juchando. Un joven tiene lamentablemente una segunda pareja, ¿no? El joven tiene su esposa y tiene una pareja. La pareja lo sabe que tiene su esposa, ella no le da mente. Lo único que hay un elemento que ella entiende que se debe corregir para que las cosas sigan funcionando. Ella dice, no conozco tu esposa. Por consiguiente, no sabe de quién tiene que cuidarse, ¿me entiendes? Cuando tú entras a un sitio a lo oscuro y tú no sabes por dónde puede venir el golpe, tú estás sobreexpuesto. Entonces él insiste, tú no tienes que saber quién es. Si ya tengo que saber quién es, porque tú y yo tenemos una relación y tú no sigas ni foto de ella, yo no la he visto ni por foto, no sé de quién me tengo que defender. Tiene sentido. ¿Eh? ¿Me entiendes? Entonces él dice, es que una relación que tú y yo tenemos alternativa no tiene que ver con que tú conozcas o no a la esposa. En este caso, en esta trivia, ¿quién tiene la razón? Ay, padre. Dele a usted. Yo entiendo que hay que saber. Está raro eso. Si fuese lo contrario, hay que saber quién te va a dar a tu tabaná. Ah, pero preséntamelo, o sea, no quiero que lo presente, pero por lo menos no se llame foto, video, cómo es él. ¿Y si una amiga de ella? Está tardada también. ¿Y si una amiga? ¿O un amigo? No, 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 porque en este caso es una esposa. Si es una amiga. Es duro. Es que si es amiga, sabe que se casó. Si una amiga y yo hablan, ella no habla de todo. No, no, pero ella... No, hay que oseguer, ven acá. Ojo. Ella le puede decir, si tengo una relación con un tipo casado, pero no necesariamente la amiga. Primero, reprocharlo por tener dos parejas. Es que lo he dicho, que está mal. Pero reproche el debate. Pero segundo... Porque esto lo estamos fomentando. No lo hacemos, vamos a cambiarlo. ¿Qué? Vamos a cambiar el debate. No, vamos a seguir. Oye, vamos a cambiarlo. Esto es un patio. Dale. Esto es un patio. Y como hemos dicho, Isaura, yo, Cuelli... Estos son cuatro calles. El que anda en el medio, se coinciden. Claro. Es que no tienen que coincidir si usted no está buscando fuera de él. Usted tiene la suya. ¿Qué hace usted inventando? ¿Qué haces buscando más? Así ya tienes la cúbrica. A mí me dolió que él me confrontó a él. Pero mira. ¿Cómo así? Él me confrontó. ¿Qué es con miedo? Bajo esa línea, hermano, me dolió. Es que le dio... Esa noche... ¿Cuál, cuál? Esa noche me confrontó. ¿Cuál noche? ¿Cuál noche? Esa noche, una llamada me confrontó. ¿Qué te dijo? Me dijo, me dijo... Esa no. Me turbó, me turbó. Esa no te digo. Está bien, está bien. Pero responde ahora el debate, dale. Yo entiendo que sí, hay que saber quién es. Hay que saber quién es. ¿Por qué hay que saber quién? En anónimo de cuál es la chica, cuál es el chico. Si fuese lo contrario, si usted está diciendo lo mal hecho, usted va a saber quién es el legal. ¿Tu esposa siempre ha sabido con quién tú estás? No. Bueno, pocas veces. No, un comentito. Solo cuando ella se da cuenta. No, señores, no. Ayúdeme ahí que la distancia, fui a la vaina. Solo cuando ella lo descubre. Ayúdeme ahí. Ayúdeme ahí. Es semanal que nos estamos viendo, señores. No es el día. Un lío. No es el momento. Estoy trabajando arduamente. Y el niño que quiere dormir contigo. No, mi amor. Es así que estamos. Cámara. Hacemos ese selfie. 4-7. Es así que estamos. Y cuando tú llega el niño que no se te quiere despegar. Porque es un poco que está con papá. Y el niño despega. Y tú con esa hambre a pilar. Exacto. Que llega el hambre a pilar. 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 El hambre a pilar. Y el hambre a pilar. Y el papá es ese niño. Eres tú, eres tú. Me parece porque me la madre. Porque me la madre. Mira esta hora de niño en la calle. Eres tú. Que la semana pasada. Alguien que le explique a este niño que tiene esa habitación. La semana pasada que él se quedó para irse con nosotros. Y el niño estaba en plena rebeldía porque su papá no llegó. Eso quiere decir que cuando él llegara, el niño no se le iba a despegar. Y tú loco volvías la madre tú. Y el niño ocupando. Diciendo, chichi, mamá y papá tienen que hablar cosas de los dos. Y el niño le hizo la seña, ustedes. Ay, no. El niño le hizo la seña. No, la niña. No, precisamente. La niña huevo dijo, papi, tú y mamá se van a bañar juntos. Ay, ¿en serio? Y caben, caben. Después de unos de casa no caben en el baño. En el tanque de agua que no caben. Bueno, si tienen un tanque azul en la bañera, no caben. ¿Qué opinión, Ivón? Dale, dale. Ay, Dios mío. Lo primero es que el caballero no debería tener dos. Eso está claro. Claro, eso está claro. Pero ya que pasó, bueno, lo siento, chicas, pero hay que decirlo. Nosotras nos gusta saber, porque a la hora en punto, que hay que darle ahí, mira, uno sabe a quién que uno se va a dirigir. Querida fulana, dos puntos. Carta abierta. Carta abierta. A quien puede interesar. Tengo para contar. Tú no me conoces a mí, pero. Bueno, su querido esposo y yo. Entonces. Añada a la suerte. Ay, yo le vuelvo a ese ratón. Sí. A usted le gusta devolverlo. Sí, sí, sí. Entonces hay uno dice, dice, ay, yo no sabía que él estaba contigo. Él me dijo que estaban separados. Y preguntarle cosas que la esposa sabe. Sí. ¿Cómo qué? Tú eres esposa de Carlos. Pero venga, tú crees que ella no lo sabe. Tú ves. Ey, son preguntas como que. ¿Cómo qué? Para pasar uno, para pasar uno. Entonces, por su propio bien, yo no le aconsejo que se le enseñe. No. ¿Por qué? Te estoy diciendo que le va a dar la madre. Adelante, dama. Mira, yo creo que, como dijo mi compañera Ivonne, lo primero es que él debe tomar una decisión y manejarse. Porque en su sobra no se puede vivir. Las redes sociales prohibieron vivir en su sobra. En cualquier momento se arma el tibiritávara. Yo creo que si fuese la mujer, se lo presenta y lo sienta al lado y le brinda un trago para que lo compartan. Un litro para los dos. ¿Cómo? La mujer. No, así no. Así es que está la mujer. Sí, hay mujeres que lo hacen así normal. Tú no tienes corazón. Un litro para ambos. Conózcanse, compartan y la fiesta se lleva más en paz. Pero las mujeres no tenemos esa sangre. Yo no creo que la novia le esté preguntando sencillamente para saber quién es. Si no, para que en cualquier momento, cuando se arme el bregete, ella tirar la bomba hacia arriba y que caiga donde Dios quiera. Así que evite ese junte. ¿De acuerdo? Ya lo dijo el filósofo Adonis. Si tú eres feliz con una pareja, imagínate con dos. Pero estoy en contra de eso. No, eso lo dijo Adonis. ¿Tú te encontras de eso? Sí, estoy en contra de eso. A favor. Realmente estás en contra de la infidelidad. Sí, totalmente. No te rías. No te rías. Pero ponte la mano en el pecho. Tú pegajada. Esas cosas dicen que la mano en el pecho. Saca la mano derecha de la vida. Vito en contra de la infidelidad. Totalmente, totalmente. Tú la condenas. Totalmente. Aguente. Aguente que conmigo no vas a poder. No, no, no. Yo sigo un chico. Si no ha podido, vamos a poder nosotros. Mira lo que pasa con eso. Yo creo que no, no debe presentarla. Y esa es la infidelidad, sí. Mira. Y mucha faja que te ha jugado. Ay, ay. Ah, pero ese tipo. Ay. Tú ves que él contigo no es no. Ay. Ay, no es a ti quien te lo está diciendo. A mí. A ti mismo. A mí. Mucha faja. Entonces yo creo que no. Ay, ay, ay. Yo creo que. Cállate. Una fajita. Ay. Que no era de pollo esa fajita. Oye. ¿Qué dice el comentario? Ay, me lleno. ¿Tú te acuerdas el memo? ¿Quién habló? ¿Eh? Ah, que tú notabas. No. Un memo que llegó una vez. Ay, ¿qué decía? Por favor, después que se acabe el programa, desalojen los parqueos. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no tenía cargo en ese entonces. No. Mira. Tú. Eh, no. Mira la cámara. Ah, dile adiós a la cámara. Camarita, camarita. La administración nos enseñó la cámara. Por favor, díle a los muchachos. Estaba mal. Y no es facturante. Mira la cámara. Y no es facturante. Por eso, ay, te. No. Era dejando de que no, que tembló la tierra. Ay, te mañana y vendiendo cargo ahora. 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 Ay, te mañana y vendiendo cargo ahora.